Con el fin de poder preservar estos reservorios acríferos, es que la gobernación trabajará de manera mancomunada con la alcaldía con el tema de loteamientos ilegales. Estamos iniciando a través de la Oficina Técnica Nacional del Pilcomayo Ibermejo, la OTENE, estamos iniciando un estudio precisamente para normar, para restringir el avance de las urbanizaciones de los loteamientos no planificados y en algunos casos ilegales en la zona de amortiguamiento este de la reserva de Sama. Esa zona se convierte en la zona de recarga hídrica de los acuíferos que después nosotros consumimos, ese es el agua que consumimos acá, pero que además usamos para el sector productivo, en este caso para el sector vitivinícola. Cabe destacar que la reserva biológica de Sama tiene una ley de profección y es por ello que no se debería realizar ningún tipo de loteamiento en el lugar. En el informe a Rodrigo Chuca con las imágenes de Paul Cabrera para AVE de la Televisión. Gracias. Gracias.